Así es, continuamos con En Boa contándoles que en el gran hotel Guayaquil se llevó a cabo la rueda de prensa de lo que será la nueva obra de teatro Los Parientes del Muerto, que está llena de humor y que contará con la participación de destacados actores. María Lourdes Aguilar nos presenta un adelanto del argumento. Veamos. Llega a las tablas de Guayaquil una obra que mezcla el humor y la intriga de una familia típicamente guayaquileña que se ha venido enseñando desde hace siete meses Los Parientes del Muerto. La obra teatral básicamente habla acerca de la familia González, todos los enredos que suceden en la sala de ablación cuando se reúnen todos los familiares para darle su último adiós al patriarca de la familia, Roberto González. Entonces sucede que los familiares reviven antiguos conflictos, enfrentamientos entre sí, celos, envidias, etc. Sucede un sinnúmero de cosas entre los familiares porque ellos no se llevan, ¿no? Entonces pues eso básicamente es como que la tradicional familia con diferentes confrontaciones. Tres actores forman parte del elenco de esa obra que contará con la participación especial de reconocidos personajes de la pantalla ecuatoriana. De los cuales tenemos invitados a Gino Molinari que a través de la tecnología va a hacer una participación. Mi papel es más que nada es un abogado, el cual va a interferir justo en un momento muy propio de la familia, en el cual están en el velorio de la persona difunta. Y va a comenzar a tirar un poco de normas, de leyes, de cositas que dejó el muerto para expresarse a su familia. Soy la nuera del muerto. Trato de manejar las cosas de una manera macabra. Mi esposo se llama Lorenzo y como su nombre lo indica está un poquito loco, pero es un hombre sometido. Su única función será el 28 de noviembre en el Maxine a las 20 horas.